hola qué tal mi gente de youtube cómo están amigos amigos cuéntenme hoy es miércoles de review y les tengo varias cositas que les voy a enseñar pero hay una súper súper espectacular para el cabello que estoy segura que les va a gustar así que miren este vídeo hasta el fin ahorita se los voy a abrir es algo para el cabello su primer año en internet que decía mi primer cumple mi primer año etcétera pero éste me mató y prefiero hacerle unas fotos lindas con este vestido de verdad está como como está haciendo frío como especie de pijamita también para salir es que ya las otras estoy cansada de verselas entonces por eso buscamos otras estas estaban en descuento esta me pareció súper linda me ha perdido todas las medias y las tiene sucias porque está gateando y así como yo no le coloco mucho zapato casi que no le coloco nada entonces ya necesitaba medias y ya eso fue todo ok les quiero enseñar este como me estaba planchando muchísimo el cabello saben que yo tengo épocas épocas que lo quiero planchar y épocas que lo quiero tener natural rulo con ondas entonces me recomendaron 100% este producto para 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 antes de plancharme el cabello se le echa este tipo spray se echa en todo el pelo y listo más nada entonces lo voy a probar ahorita que casualmente me lo tengo que planchar y les digo qué tal cómo me va también les voy a dejar el link abajo lo pedí en amazon bueno ahí está huye huye hola vengo de hacer ejercicio por eso es mi pinta pero les voy a probar este maravilloso producto bueno no sé si es maravilloso no me he recomendado y estoy a punto de voy a comentar mi plancha viejita pero bueno chao nanas que vas a hacer ok disculpenme es que estaba hablando con diego no tengo maquillaje estoy hice ejercicio estoy recién levantada entonces dice que hay que ponerse antes ay huele rico primera cosa que me gusta uy huele divino o sea divino parece un perfume divino o sea de verdad les digo huele divino en serio confíenme yo que soy necia con los colores después dice creo que va a esperar un poquito creo que no hay que esperar nada pero estoy esperando que igual se caliente la plancha me gusta déjame robarte un beso que me llegue a estar miren y así quedo el resultado final de verdad les digo o sea yo que me he estado pasando plancha todos estos días porque como les conté es por moda a veces me provoca liso y a veces rulo de verdad les digo que miren quedó suavecito no sé si se puede apreciar en el vídeo pero quedó súper suave y mi cabello está un poco dañado porque yo una vez me decoloré mal y me lo quemé y luego de mil intentos fue que aprendí a hacerme los reflejos pero pero sí me ha costado recuperarlo y les digo que o sea 100 les doy un 100 no sé si me lo vaya a poner grasoso los días no creo la verdad porque ahí mismo se secó el producto y huele divino la plancha que de por sí deja un olor feo o sea con ese producto quedó oliendo muy muy rico se los recomiendo de verdad espero que les haya gustado este review por favor no olviden dejar un comentario un like seguirme en mi instagram arroba andrea maravés aprecio muchísimo a los nuevos suscriptores gracias 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 me encanta tener pura gente linda aquí y positiva y ya que no critique sino que simplemente les gusta y que compartamos ideas los quiero en uno y no los los quiero y nos vemos en un próximo video bye un saludo Gracias por ver el video.